Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs trading sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, herramienta que tenemos en CryptoCoin que os podéis registrar gratis, ¿vale? Al menos tenéis una ventaja, digamos, para si es usuario gratuito, si queréis más información, usuario de pago. Fijaos, aquí tenemos el hashrate de la red comparado con el precio de Bitcoin. Aquí podéis ir cambiando, pues, el, digamos, la información. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ha venido subiendo el hashrate a medida que va subiendo el precio. Bueno, en realidad han ido de la paz. Si nos vamos al último año, fijaos cómo sube el hashrate y sube el precio y ahora baja el hashrate y baja el precio. Aquí tenemos la banda baja, el hashrate, el verdadero hashrate, que es una especie de media, y la banda alta, ¿vale? Junto con el precio que está arriba en negro. Aquí también tenemos el, la caída del hashrate, ¿vale? Fijaos, con el precio, ha habido caídas fuertes del hashrate último. Esta fue la de China, famosa, y esta es la última. Si lo cambiamos al último año, pues después del, después de nuestro halving, pues ha habido caída interesante, de un 8%. Ahora no es mucho, pero bueno, no está. Es interesante, ¿vale? El network true hashrate, drawdown. Y luego aquí tenemos un gráfico muy interesante, que es el precio realizado, ¿vale? El coste, el coste básico de Bitcoin, el precio real, ¿vale? De las nuevas ballenas, que son, que tienen más de Bitcoin, creo que es, en los últimos, de menos de 55 días, es el violeta. Aquí, fijaos, aquí lo veis, el negro, este, este violeta, que está más o menos a nivel de precio. Los depósitos en Binance, las direcciones de Binance, los mineros, ¿vale? El balance de los mineros. Aquí estarían las ballenas de largo plazo, que es el soporte que tenemos, el precio realizado y el precio, ¿vale? Si lo hacemos en el último año, fijaos cómo, aquí no viene este dato. Si lo viene este dato. Vamos a poner, claro, claro, claro. Vamos a poner el último año. ¿Vale? Fijaos cómo las nuevas ballenas, pues están básicamente al mismo precio de mercado. O sea, ahora mismo estarían incluso perdiendo algo de dinero. Las direcciones de depósito de los usuarios, pues estarían subiendo. El balance de los mineros está subiendo también. Sería como 34.000 bitcoins. Y el precio, o sea, 34.500 dólares. ¿Vale? Entonces nos viene a decir, las nuevas ballenas tienen el Bitcoin a un precio de 64.000. Por encima del precio del mercado. O sea, los usuarios de Bitcoin, los usuarios, las direcciones de depósito de Binance tienen el precio en 52.000. Los mineros tienen el precio en 34.500. Los usuarios de largo plazo, las ballenas de largo plazo en 20.800. Hombre, está bastante bien. La verdad. ¿Y qué vemos? Que el precio realizado de Bitcoin de las ballenas de largo plazo, pues es básicamente el soporte. Porque aquí, fijaos, si hacemos un custom. Y nos vamos al 22. Sí, por aquí. Fijaos como aquí actúa de soporte. Y luego ha ido subiendo de forma progresiva. Pero es un muy buen, o sea, siempre que tengamos el precio realizado de las ballenas de largo plazo como el precio, es el momento de comprar o que esté lo más cerca posible. Aquí también tenemos el balance de las direcciones y el precio. Aquí tenemos, estos son los ETFs, el flujo de los ETFs, van acumulando, lógicamente. Las direcciones que se acumulan también, para el precio. Y el bull bear market indicators. Qué chulo esto, ¿no? Aquí tenemos bull. Ahora estamos en un bull. Bull bear, early bear, early bull. Claro, no nos estamos en un... Qué gracioso esto. Muy complicado. Ahora estaríamos en un bull, pero que ojo, que puede caer a un bear fácilmente. O sea, empieza con un early bull, luego un bull y luego un overhead bull, que significa que estás muy alcista. Y luego tenemos un bear y un extreme bear, que estás muy bajista. Entonces llevamos mucho tiempo en un early bull. Claro, llevamos desde, efectivamente, llevamos desde aquí. Si hacemos el, como lo hemos hecho antes, desde básicamente, pues, incluso un poco más, desde julio. Fijaos, desde julio del año 22, ¿qué tenemos? Tenemos extreme bear con bear, juntos. Luego un early bull, que es cuando se empieza el 2023. O sea, cuando empieza a finales del 22, principios del 23. Y luego, desde entonces, hemos tenido casi todo. Bull y extreme bull. Y el overhead bull. O sea, como diciendo, oye. Y llevamos muchísimo tiempo. Porque esto, al final, si lo juntas desde aquí, ya es casi año y medio. Incluso un poco más, yo diría. Año y medio de subida. Es una barbaridad. Año y medio de subida. Así que nada, bastante, bastante interesante estos indicadores. Nos quedamos, seguramente, con este, el precio realizado. Y con el bull bear market ciclo indicators, que nos dice que llevas mucho tiempo de ciclo alcista. Y eso no es normal. Pues nada, a seguir con el ciclo alcista. A ver si tenemos suerte. Y todavía le queda, pues, un añito más. Un abrazo y hasta siempre.